Para seguir creciendo en Córdoba, Carlos Paz y Altagracia necesitamos mejores caminos. Caminos que generan turismo, progreso y fuentes de trabajo. Caminos seguros. Por eso estamos trabajando en la repavimentación del tramo de la ruta provincial C45 entre la autopista y Altagracia. Seguimos haciendo obras en toda la provincia para que los cordobeses tengan un mejor futuro. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.